Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo, en este vídeo chicos vamos a ver los distintos operadores que existen en informática, en este caso vamos a ver suma, resta, multiplicación, división, bueno división es el cociente, resto entre dos números y bueno vamos a intentar también hacer una potencia. Bien, para esta parte de operadores aritméticos, bien imagínate que voy a tener una cajita que esta cajita que es una variable se llama a y tiene un valor de 4 y tienes otra cajita que tiene un valor de 2 y se llama, bueno este lo vamos a poner no a sino que se llame b, ahora tienes dos cajitas, bien este usuario te ingresó esos valores o las cajitas capaz que tienen esos valores y de las dos formas vamos a hacer en este vídeo. Primero imaginemos que las cajitas ya tienen ese valor, nosotros le fijamos 4 y esta vale 2, por ejemplo si yo quiero sumar, usaría un operador de suma, sumo lo que tiene esta cajita el contenido más el contenido de la otra cajita, la suma de 4 más 2 cuánto es? 6, el 6 que se genera por la suma de las dos cajitas de estas dos variables estaría aquí. Esa variable, ese valor que nos da como resultado de usar un operador aritmético, lo que vamos a hacer nosotros como programadores, entonces seríamos la tortuguita, esta vamos a agarrar ese valor y lo vamos a depositar en una nueva variable, si acuérdense ustedes pueden crear la variable que ustedes quieran, entonces yo voy a agarrar ese resultado y lo voy a guardar en otra variable, en este caso la variable se llama suma, de esta forma lo que estamos haciendo es a partir del contenido de estas variables y usar operadores esto se llama una expresión, a partir del resultado de una expresión, ese resultado lo estamos guardando en otra variable, o sea esta variable está formada a partir de otras dos, o también podría formarse no sí o sí a partir de una variable y otra variable sino que podría ser una variable y un valor solo de, también se puede en informática, o sea no es que es necesario que todo esté en variable, en este caso podría ser una variable y sumarle un valor por ejemplo de dos, también se puede y esto se llama expresión, el resultado lo estoy guardando en otra variable totalmente diferente, bien, aquí en esta parte estamos haciendo eso, ahora en este caso estoy guardando en una variable distinta y yo le puse suma o puedes llamarle como vos quieras a r1 resultado 1 r1 como vos quieras, yo le pongo suma porque representa este resultado, esta pelotita representa la suma de los dos, de los contenidos de las otras dos variables, si, en este caso pueden guardar en una variable totalmente diferente a esta o podrían guardar en la misma variable, por ejemplo que pasa si yo guardo en la variable a, se puede, sí, porque esto se lee siempre en la informática de derecha hacia la izquierda, entonces primero se ejecuta lo que está a la derecha y dice sumame el contenido de la variable que vale 4 más el contenido de la variable b que vale 2, sería 4 más 2, 6 y ese resultado guardarlo en donde, en el valor en la variable a, pero valía 4, cuánto vale ahora, va a valer 6, eso se llama actualizar una variable, cuando ustedes vean una variable a la izquierda de la asignación que sería esta flechita y a la derecha en cualquiera de los lados esté la variable, la misma variable están haciendo una actualización, por ejemplo el precio del arroz, antevalía 30, 40, 50 y así se va actualizando y estamos hablando del mismo arroz, esa la idea sería de actualizar una variable, vamos a hacer de dos formas, primero vamos a hacer guardando en una variable totalmente diferente a las variables que se han sumado o se han operado, bien, vamos a empezar con la suma, vamos a usar scratch para este vídeo y bueno, empecemos, vamos aquí y acá tenemos, ustedes son los programadores, ahí están nuestro usuario, ahora lo que vamos a hacer es empezar, vamos con esto, vamos a evento, vamos aquí al presionar la banderita que se ejecute esto, bien ahora vamos a la parte de, vamos a hacer una pregunta, aquí vamos al celeste, sensores, preguntar, sí, y acá la variable respuesta, vamos a tildarla ahí para que se muestre la variable respuesta, bien, vamos a agregar esto, vamos a hacer una pregunta, le va a pedir él un número, sí, que sería el primer valor para que podamos sumarlo, en este caso sería la variable a, ingrese primer número, lo vamos a poner, primer número, le vamos a poner dos puntos y ahí está, y esperamos a que él responda, luego lo siguiente, acuérdate que el contenido que él te da, el valor que te ingresa, lo vamos a guardar en la variable, se guarda solo en la variable respuesta, estamos bien, ahora vamos a crear una variable, vamos aquí a establecer mi variable, vamos aquí, la única variable que te da por defecto es esta, mi variable, le puedes cambiar de nombre, sí, clic derecho, fíjate, renombrar variable, yo quiero que esta variable se llame a, entonces aquí tengo la variable a, si quieres la muestra, ahí está, lo puedes ver, a la variable a le asigno que, acá dice cero, bueno, puede asignarle cualquier valor, pero en este caso estamos pidiéndole a él, que es nuestro usuario, un valor, entonces él tiene que ingresar, ¿dónde está guardada la respuesta de él? En la variable vamos a en sobre de vuelta, y aquí en la variable respuesta, por tanto esto lo vamos a tirar aquí, respuesta que se guarde en la variable a, sí, de esta forma hemos capturado un valor, podemos repetir lo mismo, podemos duplicar esto, sería ingresar, acá sería segundo valor, vamos a poner, segundo, ahí está, segundo valor, y vamos a guardar en otra variable, vamos aquí, presionamos, damos en variables, crear, crear variable B, le pongamos así, variable B, ya la tenés, y ahí que se muestre, y ahí que se está mostrando, y luego lo que vamos a hacer, es elegir aquí, que éste se guarde esa respuesta en la variable B, vamos a ejecutarla, aquí, ingrese primer número, nos va a pedir primer número, entonces yo digo, por ejemplo, 4, él va a ingresar un 4, y lo va a guardar en la variable respuesta, la variable respuesta, se pasa a dónde, a la variable A, o sea, como que hace una copia del contenido de esta variable, a la variable A, fíjate, por eso la variable A vale 4, ingrese segundo número, o sea, le estamos preguntando al usuario que ingrese segundo número, por ejemplo, 2, él ingresa un 2, ahí está, se guarda en respuesta, fíjate que respuesta ahora toma ese último valor, y ese contenido hace una copia en la variable B, de esta forma tenés que la variable A vale 4, y la variable B, fíjate que esto lo puedes ordenar si querés, vale 2, bien, hemos pedido dos datos al usuario, que en este caso serían A y B, la idea de esto es que ahora lo subnemos, esos dos valores, y lo guardamos en una nueva variable, ¿cómo sería? Por eso vamos a definir, vamos a crear otra variable, yo digo, bueno, voy a almacenarlo en otra variable, yo voy a crear una variable suma, aquí, y yo voy a, vamos a establecer aquí, vamos a decir que a la variable suma, ¿qué le voy a asignar? No le voy a asignar cero, que dice aquí, sino que nos vamos a la parte de operador, y acá tienen varios operadores, el de suma, que suma lo que está a la izquierda y derecha, todos suman lo que está, fíjense, todos tienen parte izquierda y parte derecha, aquí, esto va a ser una suma, una resta entre los dos, multiplicación, división, y más abajo, seguro tenemos una que es el resto, mod, se usa para el resto entre dos números, en este caso vamos a usar la suma, que sería este redondito, fíjate que cabe justito aquí, vamos a decir que a esta variable suma le vamos a asignar qué, a a significa como asignar, como si sería esta flecha, que ustedes ven ahí a esa amarilla, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a sumar? La variable a, pero ¿dónde están las variables? Aquí en parte de variables, voy a sumar la variable a, bueno, se me fue un cachito de este, la variable a, ahí está, que quepa ahí la variable b, ¿sí? Vamos a sumar esas dos variables, entonces, el contenido, acuérdense, siempre se lee de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, entonces esto se va a resolver primero, toda esta expresión sería a más b, el contenido de esas dos variables sería 4 y 2 para este ejemplo, y se va a asignar la variable suma, y luego esta variable entonces tiene el resultado, ¿cómo hago para mostrársela al usuario? Lo que vamos a hacer es usar una apariencia decir por unos cuantos segundos, y aquí, en vez de hola, bueno, ahorramos un poquito, le vamos a mostrar la variable suma, pero está en variables, acá, ¿sí? Aquí, vamos a decir, acá vamos a mostrar la variable suma, pero ¿qué tal si nos mostramos mejor un cartelito bien bonito? Aquí vamos a unir, aquí, operadores, unir, vamos a tirar esto y vamos a mostrar un mensaje, vamos a decir mejor, el resultado de sumar de la suma es, y lo vamos a poner dos puntos, y que se una con esto, bueno, ahí no sería banal, sino que lo vamos a tirar suma, el contenido de esa variable, por unos 4 segundos, para que lo vea, lo aprecie mejor, bien, vamos a ejecutar esto, ingresa el primer número, le pide, bueno, ingresa un 4, ¿sí? Ahí está, ingresa un 4, segundo, dice, ah, bueno, aquí ingresa el segundo, ahí está, va a ingresar el segundo, damos enter, ahí está, y el resultado de la suma le dice, mira, era 6, ah, está perfecto, se terminó. Si quieren borrar todo, o sea, al terminar la ejecución, pueden poner un borrar todo aquí, no hay ningún problema, pero hasta ahí se entiende, hemos capturado, le pedimos datos al usuario, y aquí lo armamos una expresión, y esa expresión, el resultado, lo guardamos en otra variable, ¿sí? Está perfecto. Ahora, si te das cuenta, si ejecutamos esto de vuelta, por ejemplo, yo ingreso 10, ¿viste? Y ahora, segundo número, yo ingreso un 20, la suma es 30, perfecto, o sea, este algoritmo está hecho para formas dinámicas, o sea, el usuario puede ingresar el número que a él se le ocurra, ¿sí? Porque aquí siempre va a sumar, o sea, siempre va a hacer eso. Ahora, tenés que tener en cuenta que esto es de forma dinámica, ¿también se puede hacer de forma estética? Sí, sí se puede. Por lo tanto, vamos a sacar un poquito, miren, vamos a sacar esto, bueno, primero hay que separar un poquito, vamos a separar esto, vamos a separar las preguntas, vamos a dejar solamente las variables, ¿sí? ¿Qué tal si fuera de forma estática? Sacamos un ratito eso, ya lo volvemos a armar igual, corremos aquí, en vez de respuesta, aquí yo no necesito respuesta, tampoco respuesta, sino que digo la variable A vale 4, y esta variable valga 2, ¿sí? 4 y 2, ¿cuánto sería la suma? 6, entonces acá diría el resultado de la suma es 6, fíjate, cuando lo ejecutamos dice el resultado es 6, ejecuto de vuelta es 6, ejecutamos de vuelta es 6, ¿por qué? Porque esto es estático, porque está de acuerdo, el algoritmo está programado de acuerdo a estos valores, entonces como que ya pierde un poco la gracia. El otro es más dinámico, porque él ingresa el número que él quiere, y son valores dinámicos porque son diferentes, entonces las variables van tomando valores diferentes a lo largo de la ejecución. Vamos a volverlo como estaba, porque era mejor, fíjense que también se puede hacer así, control Z, control Z, control Z, y se vuelve a armar como estaba, ¿sí? Revisen bien, ahí está, perfecto. Bien, aquí tenemos una suma, pero ¿cómo hago para hacer una resta? Para hacer una resta nos vamos a usar operadores, es re sencillo acá tener la resta, ¿sí? Y vamos a tirar, en vez de poner suma, que sería resta, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá un ratito, sigamos con esto de la suma, aquí. Acordate, yo te dije primero que lo vamos a guardar, el resultado de esto dos, en otra variable diferente, pero también hay algo que se puede hacer, es guardar en la misma variable, se llama actualizar la variable. Estamos diciendo que se sumen estas dos variables, estos dos contenidos, por ejemplo, 4 y 2 serían 6, entonces el 6, ¿dónde se guardaba? Lo guardamos en una variable diferente, pero ahora es la misma, entonces ya no vale 4, va a valer 6, el último valor. ¿Se puede hacer eso? Sí. Y esto es lo que vamos a hacerlo. Vamos a achicar, y aquí. ¿Cómo hago para simular eso? Sería entonces que no se guarde en suma, que se guarde en A. Estamos diciendo que esto se guarde sobre la misma variable de A. Y aquí en vez de suma, vamos, dejemos esto un poquito para el costado, ahí está, vamos a la parte de variables, aquí yo quiero mostrar la variable A. Y aquí, por ejemplo, el ingreso primer número le pido